Fuego en mis venas Fuego en mis venas Te haré muy feliz Siento que es bella la vida Satisfecho estoy de conocerte Mi pecho se torna encendido De tanto quererte Siento que fuego en mis venas Y contento me encuentro contigo Y si Dios me permite Verás que te haré muy feliz Quisiera entregarte mi vida completa Lo antes posible Pero es preferible que la voz del silencio La que siempre he escuchado El silencio sabio que desde hace tiempo Me tiene indicado Que recuerde que el amor Para que crezca fuerte Debe ser cultivado Quisiera entregarte mi vida completa Lo antes posible Pero es preferible que la voz del silencio La que siempre he escuchado El silencio sabio que desde hace tiempo Me tiene indicado Que recuerde que el amor Para que crezca fuerte Debe ser cultivado Siento que es bella la vida Satisfecho estoy de conocerte Mi pecho se torna encendido De tanto quererte Siento que fuego en mis venas Y contento me encuentro contigo Y si Dios me permite Verás que te haré muy feliz Siento que es bella la vida Satisfecho estoy de conocerte Mi pecho se torna encendido De tanto quererte Siento que fuego en mis venas Y contento me encuentro contigo Y si Dios me permite Verás que te haré muy feliz Me rindo estaciado Contemplando tu rostro Tu rostro apacible Me parece imposible Que tenga tan cerca El calor de tus besos Y tu piel requemada Que me va motivando Y debe ser por eso Que cultivo este amor Para que la felicidad Se ocupe de lo nuestro Me rindo estaciado Contemplando tu rostro Tu rostro apacible Me parece imposible Que tenga tan cerca El calor de tus besos Y tu piel requemada Que me va motivando Y debe ser por eso Que cultivo este amor Para que la felicidad Se ocupe de lo nuestro Siento que es bella la vida Satisfecho en mis venas Satisfecho estoy de conocerte Mi pecho se torna encendido De tanto quererte Siento que fuego en mis venas Y contento me encuentro contigo Y si Dios me permite Verás que te haré muy feliz Siento que es bella la vida Satisfecho estoy de conocerte Mi pecho se torna encendido De tanto quererte Siento que hay fuego en mis venas Y contento me encuentro contigo Y si Dios me permite Verás que te haré muy feliz ¡Siento que es bella la vida!